¡Bee Baby! ¿Quieres jugar con Bee Baby? Pulsa el triángulo azul, el círculo naranja o el cuadrado verde para elegir una actividad. ¡Cartucho de juegos! ¡Cartucho de juegos! El jardín de los sueños. Vamos a explorar y descubrir cosas en el jardín de los sueños. Mira y aprende. ¿Qué podemos ver para aprender? ¡Juguemos juntos! Vamos a jugar y aprender. ¡Juguemos juntos! ¿Con quién te gustaría jugar? Pulsa una figura de colores para elegir una actividad. ¡Juega al escondite con... ¡Limpia con Macapaca! ¡Limpia con Macapaca! ¿A quién tenemos aquí? Mueve el joystick para quitar la suciedad y ver quién hay detrás. ¿También? ¡Limpia cultivo! ¿No? 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 ¡Hola, Macapaca! ¿Con quién te gustaría jugar? Pulsa una... ¡Mira y aprende! ¿Qué podemos ver para...? ¡Mira y aprende! ¿Con quién te gustaría jugar? Pulsa una figura de colores... ...para elegir una actividad... ...el escondite de los Domblyboos... ...busca amiguitos con Eagle Pigle... ...la hora de limpiar de Macapaca... ...jugar a todo... ¡Vamos a jugar a todas las actividades! ¡Mira y aprende! ¿Quieres jugar con Bee Baby? Pulsa el triángulo azul... ...el círculo naranja... ...o el...